Durante el mes de marzo, el noticiero Acontecer del horario del mediodía cambió formato y amplió su horario. Exactamente, hay que hacer una hora al mediodía y con mucho gusto le pusimos más invitados, más cosas que tengan de interés para la gente hasta ahora, que es la pausa que impone el mediodía para que tengamos ese contacto. Que antes era de media hora, ahora nos permite hablar de más cosas. Además, media hora les quedaba corto para toda la vorágine de información que hay en la ciudad. Eso te dijo el director, el señor Mosna, ¿no? Seguramente. Sí, bueno, creamos también otro tipo de contactos y esto, bueno, también, obviamente trae más trabajo, pero además más posibilidades también de abrir nuestra intención, que es contarle a la gente lo que la gente hace. Además, la mañana se mueve mucho. Por supuesto, claro, y el mediodía también ayuda que tengamos panelistas, que tengamos invitados, y esto hace mucho más amena la cosa. ¿El adiciero de la noche se va a extender también? Todavía no, no me han dicho nada. Va de 20 a 30, pero tendremos dentro de poco una edición de media noche. De 12 habrá un acontecer también más para que la gente esté bien informada. Y el del mediodía, de 12 a 13. Más trabajo de un equipo y que se vislumbra acá en la cocina, en lo que es la sala de edición, Jorge. Sí, la verdad que estamos contentos. Un desafío para nosotros. Queremos que la gente esté más informada, bien informada. Queremos mantener nuestro nivel informativo. Queremos llegar a todo el mundo y, bueno, estamos en una hora a la mañana. Y seguramente con buena repercusión del público. Sí, estamos muy contentos. Recibimos muchos elogios en el Facebook, en todos lados, mensajes. Y la verdad que nosotros trabajamos para que la gente esté informada. ¿Está la posibilidad de trasladar la hora al noticiero de la noche también? Sí, es lo que queremos. Pero por ahora vamos a estar a la mañana. ¿Cómo se perfila este mes de abril? Me refiero a programación local. Va creciendo. Arrancan muchas producciones y siguen las producciones que siempre estuvieron con nosotros, como simplemente correr. Gracias, Jorge, a seguir trabajando. Gracias, gracias, Ocena, por tu visita, como siempre.